Afirman que solo fueron advertidos de manera verbal y ser los legítimos ocupantes de los terrenos. Un grupo de pobladores de la playa El Charco se opuso al desalojo y demolición de espacios que consideran suyos debido a largo plazo de ocupación. Bueno, lo único que les puedo decir, señores, es que nosotros no estamos cometiendo ningún delito, no estamos usurpando absolutamente nada. Somos posesionarios comuneros de la comunidad cambiecina de Santiago de Caos y acá esperaremos las notificaciones. Como ustedes pudieron apreciar o escuchar, la señorita dijo que ya nos había notificado verbalmente. Yo ya no me acuerdo. ¿Han hablado con ustedes antes, en otros tiempos? Ella vino a decirme a mí, cuando me encontró en mi posesión, vino a decirme que si yo estaba en mi derecho. Le dije, sí, señorita, yo estoy en mi derecho y cuando vengan mis notificaciones, pues yo presentaré mi documentación a la autoridad pertinente. Y me dijo, ok, y se retiró. Fue lo único. Estoy aquí hace una semana, no como dice ella, que recién ayer. Yo no voy a levantar mi cabaña en un día, pues. Eso es imposible. ¿Han dado un plazo? ¿Qué van a hacer luego de este plazo? Le vuelvo a repetir, no estamos cometiendo ningún delito. Ella puede darnos todos los plazos que quiera. Nosotros estamos aquí, somos posesionarios y no nos vamos a mover. Somos posesionarios de los terrenos. ¿Posesionarios son también? ¿Posesionarios? Somos comuneros. Los terrenos le pertenecen a la comunidad campesina y nosotros como comuneros somos posesionarios. Los ocupantes mantienen firme su postura o pondrán dura resistencia al desalojo. El plazo de 48 horas solo retarda lo inminente. Este estadio está un desastre. Le pedimos apoyo al alcalde para que nos pueda ir en el estadio y su comentario fue que no tenía combustible. ¿Y cómo para acá, para mandarnos a sacar unos cuantos palos, manda su maquinaria? Nosotros queremos también como sategueros que hagan algo por Santiago de Cabo. Queremos que esa calle lo anivelen, queremos que ese estadio lo arreglen. No solamente para nosotros, que hagan por el deporte de los niños, por el futuro. ¿Tienes consciente de que estás actuando fuera de la ley o dentro de la ley? No, yo estoy consciente de que estoy acá dentro de la ley, porque esa es posesión del... Soy comunero de Santiago de Cabo. ¿Y también eres de este terreno? Sí, posesionario. Han invadido, han cerrado calles, han construido edificaciones grandes y nadie les dice absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Han cerrado calles? Han cerrado calles. Allá, si ustedes pueden apreciar, era una calle y lo han cerrado. El exalcalde lo ha cerrado. Entonces, porque era autoridad, nadie les dijo absolutamente nada. ¿Cuál es el que cerró todo esto? Santiago Serna. Entonces, le vuelvo a repetir, siempre están acostumbrados a que al morador de Santiago de Cabo pisoteara sus derechos. Pues eso se acabó, no más. Nosotros somos comuneros aquí en Santiago de Cabo y no somos ningunos cobardes. Deslizan un presunto favoritismo municipal, pues áreas en supuesta situación de invasión no habrían sido intervenidas. Eso ya tendrá que verlo la comunidad. O sea, le vuelvo a repetir, usted está alegando o diciendo de esa forma que nosotros estamos ocupando ilegalmente. No, eso también no tiene que ver. Yo te estoy preguntando. Por eso, eso tiene que verlo la comunidad, no yo. La comunidad campesina tiene que verlo mediante su directiva y en asamblea de comuneros. ¿Ustedes han tenido permiso de la comunidad campesina? Nosotros, yo y todos tenemos certificado de posesión de la comunidad campesina. ¿Y por qué no está el presidente de la comunidad campesina? Tendrá otras cosas que hacer. Le vuelvo a repetir. Y tampoco está presente el alcalde. Está dando un margen de 250 metros. Le vuelvo a repetir. Si la municipalidad da un margen de 250 metros, entonces va a cortarle la mitad de casas. ¿Va a salir, dice todo eso? Es imposible, amigo. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Lo que nosotros esperamos es que la municipalidad recapacite y nos deje trabajar. Porque nosotros no estamos cometiendo ni atentando contra el municipio. El certificado de posesión no te hace dueño o propietario de un terreno. El conflicto en el balneario El Charco tendría un desenlace definido durante las próximas 48 horas.